de la Corte Suprema de Justicia y hoy con la posición de uno de los partidos que es nuevo en esto. Así es, pero que decide al fin y al cabo porque son 10 diputados del partido Salvador de Honduras los que deberán de votar para seleccionar a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos con nuestro enlace informativo, Rosendo García, Eunice López, buenos días. Buenos días Aldo, buenos días a Claudia y a Yaki, un gusto saludarlos hoy 23 de enero. Junto a Eunice López aquí compartimos, es el día de, el día esperado para conocer finalmente la lista de 45 profesionales del derecho. Se quedó en 45 el acuerdo, van por lo mínimo, como ha sido la costumbre en los procesos de elección de las tres últimas Cortes Supremas de Justicia. Bueno, en medio de un ambiente tenso, partiendo que los cabildeos ya están a la orden del día y a la espera de la lista, pero los políticos que tendrán poco margen para establecer los respaldos que darán a los abogados que estarán en esta lista, porque al final hay que decir, y esto no es satanizarlo, los políticos son los que van a decidir, y si habla de números libres, que es el partido en el poder, tendrá la mayor cantidad de magistrados con simpatía política con ellos, el Partido Nacional perfila tener una segunda fuerza, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras que también entra en esta dinámica política, pero en qué escenario de tensión, de discusión, de hostilidad a extremos que a empleados, que por derecho les corresponden a los diputados en el Congreso Nacional, se han quejado en los últimos días de amenazas y están bajo ataque, dicen los miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras, que también tienen la posibilidad de tener su propuesta para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El PSH es la cuarta fuerza política en el Congreso Nacional y por eso hemos invitado a la diputada Ligia Ramos, también doctora, buenos días, ¿tendrá o no representación el PSH en la Corte Suprema de Justicia? Buenos días. Buenos días. Aclararles que la Corte Suprema de Justicia no pertenece a los partidos políticos, ¿verdad? Y tampoco es correcto estar pidiendo cuotas de poder. Creo que el Partido Salvador de Honduras ha sido muy claro en su posición en cuanto a que no entra a negociaciones por ningún puesto en la Corte Suprema de Justicia. Sí tenemos la disposición, todavía no nos han llamado, ¿verdad? La persona que está designada tanto por la bancada como por el presidente del partido es la doctora Zulia Paz Figueroa, pero no hemos tenido acercamiento con ninguno de los partidos políticos, de los demás partidos políticos. Nosotros llevamos ya un proceso que hemos estado dándole seguimiento a la Junta Nominadora, en la cual nosotros hemos estado revisando los currículums, las tachas, todo, 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 e investigando las personas que han ido pasando el proceso. No sabemos quiénes son las 45 personas que van a dar hoy. Sin embargo, nosotros tenemos ya un poco adelantado todo el proceso de análisis, ¿verdad? Y vamos a poner en tres categorías a los autopostulantes, unos que son los idóneos, otros son los que tenemos en duda y otros son los que definitivamente no deben de estar en la Corte Suprema de Justicia. Como le digo, hasta el momento no han tenido acercamiento con nosotros como partidos, para no sensuar, ellos dirán que se van a poner de acuerdo y nosotros pues diremos a quiénes acompañaremos y quiénes no, dependiendo del delito y disponibilidad de las personas. ¿Van a votar en bloque como bancada o sienten que esa fractura que se ha venido poniendo de manifiesto con los últimos hechos de la semana anterior, donde denunciaron que el personal que les asiste ha sido objeto de persecución se verá reflejado al momento de la participación en la Cámara, doctora? No, nosotros estamos unidos en la bancada, obviamente sí, la semana pasada hubo un conflicto que tuvimos directamente con la administración del Congreso, tuvimos la reunión con el presidente del Congreso, donde se le planteó lo que estaba pasando. Y ya se subsanó, doctora, ya están aclarados estos extremos. Veremos el día de hoy, ¿verdad? Porque, según lo que nos habían dicho, es que estaban haciendo revisiones de contratos para ver a quiénes se les iban a renovar y a quiénes no, pero solo a las personas, a los colaboradores de los diputados del Partido Salvador y Honduras le dieron la entrada el día viernes. Y eso nos llevó a hacer el comunicado enérgico que hicimos. Y más que coacción, lo sentimos como represalia por los conflictos que tuvimos en la aprobación del presupuesto general de la República. Sin embargo, tuvimos el acercamiento con el presidente del Congreso, la bancada de Mundo, se reunió con él, creo yo que se aclararon algunas cosas y hay compromisos de las personas que nosotros estamos ratificando, nuestros colaboradores, pues el día de hoy van a firmar su contrato de nuevo y se les va a pagar. Y esta unidad granítica que dice mantienen a nivel de los diputados del Partido Salvador de Honduras, ¿qué puede pasar con ella si la costumbre, por lo menos en dos de los tres procesos anteriores, salvo el último, es que a nivel de la Cámara, doctora, se presenta una moción, ahí van los 15 magistrados o los propuestos, se vota y si se logran los 86 votos afirmativos o más, no hay más que decir. ¿Qué le parece este sistema empleado en dos procesos frente al último donde no hubo el consenso y se votó sobre lista abierta? Bueno, eso está en el procedimiento de la Constitución, en la Constitución de la República se habla de que primero se presenta una nómina que puede estar consensuada, esa no, que está consensuada con los 86 votos ya tenemos que eso sería lo mejor, en el momento de que se abra la nueva legislatura, que el presidente del Congreso haga una comisión especial para que se integre en esta comisión especial todos los representantes de los partidos y ahí puedan llegar a un consenso y que se presente una nómina. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, si no hay consenso, pues se tendrá que ir a votación de persona a persona, de los autopostulados y nosotros estamos totalmente en contra y precisamente hoy va a haber una conferencia de prensa que los invitamos a las nueve de la mañana para que vean la posición oficial del Partido Salvador de Honduras. Nosotros no estamos, a pesar de que está dentro de la ley, que se haga voto secreto, nosotros no vamos a estar a favor de un voto secreto y nuestros votos siempre serán públicos, ¿verdad? Porque creemos en la transparencia. Sí, diputada, usted dice que evaluarán conforme a tres categorías a los postulantes que les envíe la junta nominadora y la primera es candidatos idóneos. Para el PSH, ¿qué significa candidatos idóneos, diputada? Las personas que tengan su trayectoria de honestidad, que tengan la capacidad técnica para estar en la Corte Suprema de Justicia y que tengan también experiencia, ¿verdad? Y que no estén ligados a crimen organizado ni a narcotráfico. Sí, doctor, entonces el ataque que ustedes habían dicho, tenían y declaraban bajo alerta a la bancada después de este diálogo de fin de semana, podríamos decir que las aguas han retornado a su cauce siempre y cuando hoy les abran las puertas a sus empleados. Sí, veremos el día de hoy, ¿verdad? De todos modos, solo decirle al pueblo hondureño que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, nuestro proceder no va a depender de que si nos están coaccionando o no. Nosotros en ese sentido, nosotros tenemos un compromiso grande con el pueblo hondureño de votar por las mejores personas para que queden en la Corte Suprema de Justicia. Nos coaccionen, no nos coaccionen, nos intimiden, etcétera. También decirle a la población hondureña que la bancada está unida, que la bancada es de personas que están luchando por el bien de Honduras, que está representando al pueblo hondureño y que no va a haber... Bueno, yo creo que ni siquiera se nos van a acercar a nosotros a estarnos ofreciendo ningún tipo de tecnología porque ya saben cuál es la actitud del PSA y nosotros somos firmes en eso. ¿Cuántos son los empleados que generaron esta confrontación? Mire que, les soy sincera, yo no manejo la parte administrativa, no le podría dar un número. Si tuviera un número, se lo diera. ¿Pero empleados que dependen directamente de usted, doctor? Son personas de la bancada, son personas... Vaya, míos yo tengo dos, una persona que me fuje como secretaria y otra como asistente, ¿verdad? De ahí hay compañeros que están presidiendo comisiones que tienen asesores, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? Ese tipo de algunos conductores, de algunos compañeros que vienen de lejos también, ¿verdad? Pero no le puedo dar un número exacto. Y sintieron, doctora, que por la posición adoptada, por la bancada a la cual usted pertenece en el tema del presupuesto, ahí fue el quiebre. Y que este tema de la Corte, de no resolverlo favorablemente con empleados que ya han estado por más de cerca de un año con ustedes, puede romper aún más estas relaciones. Mire, así se percibió por la bancada y así fue el comunicado que hicimos, ¿verdad? En la reunión que tuvimos con el presidente del Congreso, pues él nos dio otras explicaciones. Entonces nosotros queremos creer en esas explicaciones y que las cosas van a salir adelante. Pero como le digo, esto que pasó no tiene nada que ver con la Corte ni nuestra posición de la Corte. Eso es totalmente independiente. Nosotros nos debemos a un proceso, tenemos que llevar un proceso adecuado, no importa si tenemos o no tenemos colaboradores, si tenemos espacios, si nada, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Y decirle al Corte hondureño que esas cosas no van a influir en nuestra posición clara de tratar de dejar una Corte independiente para la Corte del Sistema de Justicia. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, buenos días. La doctora Ligia Ramos y la posición que tiene el Partido Salvador de Honduras, que con mayor detalle lo tendrá hoy en una conferencia de prensa a este grupo de parlamentarios reunido aquí en la capital hondureña ya sentando posiciones en torno a la elección de la Corte Suprema de Justicia y el reintegro de su personal. Votarán en bloque, pero le faltará uno, ¿verdad? Luis Redondo. Hay que ver qué posición se toma, porque está también la abogada Fátima Menabaide. Y vamos a ver cómo se plantea la posición del Partido Salvador de Honduras, que tiene 10 diputados bajo su bandera política, pero hay quienes hablan que ya dos de ellos han pasado a formar parte de la fila de libre. Pero bueno, es de esperar. Hoy mucho de todo lo que ha estado en discusión se va a aclarar una vez que se conozcan los nombres y que todas esas imágenes que mantenemos allá oscuras o en negro, que están en un extremo de la pantalla, comiencen a reflejarse con fotografías. De ahí hay 23 damas y 22 hombres. 30 caballeros quedarán excluidos y 7 damas. Así es que ya falta poco, Eunice. Así es. Bueno, Aldo, Claudia y Aki con ustedes en los estudios de los noticieros hoy mismo en este enlace con HRN. Gracias, Rosendo, Eunice. Dentro de poco despejamos las dudas. Todo lo que se ha dicho, los números, las versiones, los arreglos, los conoceremos oficialmente en pocas horas. Muy bien. todo lo que se ha dicho, vamos a ver en cuánto despejamos las dudas. Hoy vamos a ver encadar.